La ciudad de Odessa, conocida como la capital del humor de Ucrania, planta cara a la guerra echando mano del ingenio. Cada año, Odessa celebra el 1 de abril un conocido festival, el Humorina, con un gran desfile de disfraces, actuaciones de músicos y cómicos en sus plazas, con un repertorio de espectáculos que llenan de vida sus calles y teatros. Durante la invasión rusa, el evento ha sobrevivido, pero en un formato muy reducido bajo los auspicios del ayuntamiento, que quería mantener vivos los ánimos, con performance en la estación de tren o pintadas y carteles en las calles. Como uno, en el que a Putin se le llama Putler y muchos con la ya famosa contestación a los rusos de los soldados ucranianos que guardaban la isla de las serpientes en el Mar Negro, buque ruso que os den. Aunque los odesitas mantengan su sentido del humor en las peores circunstancias, los dedicados al mundo del espectáculo están completamente parados. Cerrada está la taquilla de la Casa de los Payasos, un antiguo cine convertido en teatro y mantenido por un grupo de comediantes, donde ahora solo queda la persona encargada de su mantenimiento. Dentro del teatro, con techo de la época soviética, se ve el cartel del último espectáculo que se celebró, el 20 de febrero, y otro con los que deberían estar activos estos días. El operario lamenta la parálisis y espera ver de vuelta a los improvisados visitantes cuando la guerra haya pasado. Gracias. 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 Gracias.